Bueno colega, mira aquí estamos de nuevo, tenía días que no hacía videíto, la verdad es un poco delicado en mis rodillas. Bueno, aquí mira, aquí está, ya le abrimos el hueco con la copa sierra y yo le tomo la medida así, mira. La pongo allá en la orilla y cojo el eje, marco y me voy con la copa sierra. Aquí también ya está hecha la medida con la broca espada de 7 octavos, se abre aquí. Y ya con el formón le marqué aquí alrededor para que la cantonera, para que este cuadrante de entre aquí, mira. Que ya le voy a formar, a hacer la cajita con el formón. Entonces ya está listo, miren, aquí metemos... La cantonerita, perdón, el pistillo de la chapa y queda al ras, ahí ya quedó bien al ras. Ahora lo único que vamos a hacer es medir acá, mire, que es que queda muy, muy, muy al ras la puerta con el marco. Entonces tocó hacerlo de esta manera y no vamos a poder colocar la cantonera, la platinita ya en el hueco del marco. Entonces aquí no es sino ponerle los dos tornillitos. Aquí está, lo pongo, lo golpeo un poquito para tomar el inicio del enrosque. Y ya de ahí para allá, el tornillo automáticamente va ingresando en la madera, ¿no? Aquí tenemos, aquí le vamos dando. Y ahí quedó listo ya el pestillo. Ahora vamos a armar la chapa. Tengan en cuenta que cuando la vayan a colocar, mire, ya trae esta lengua. Entonces vamos a colocarla de manera horizontal, mire, por dentro es manija. Entonces ella va así, ¿cierto? Hacia este lado, hacia donde cierra y hacia aquí abre. Vamos a tirarla toda hacia la derecha, mire, de forma horizontal y vamos a colocarla. Ahora vamos a acomodar este otro escudo de este lado que tiene la manija. Vamos a hacer que la manija nos quede derecha. Esta así de forma vertical, de arriba hacia abajo. Metemos los tornillos apuntando bien a la rosca que está en el escudo que queda por la parte de afuera. Y vamos a enroscarlos. Ya, está listo. Entonces ahorita sí vamos a proceder a enderezarlo por el otro lado. Y vamos a darle el último retoque. Revisar que el escudo por fuera quede bien derecho. Entonces mire. Y abre y cierra manual, porque se compró llave mariposa. Y por fuera, entonces ella trabaja con la llave, mire. Sale. Saca la llave, mire. Ella trabaja de esta manera. Dentra. Aquí sale el pistillo. Vuelve a la mitad. Echamos llave. Vuelve la llave a la mitad. Mire. Si el juego que le queda, ese es el jueguito que deja uno. Cuando la tira para adelante. Para que quede funcionando bien. Si ustedes cuando la coloque, dejan la lengua hacia la dirección donde sale el pasador. Entonces no les va a devolver para sacar la llave. Entonces ahora aquí. Ahora aquí vamos a marcar. Vamos a marcar de esta manera. Cerramos. No hemos abierto el hueco en el marco. Mire. Con la broca espada. Con esta punta que filudita. Cierro tantico como si ya estuviera el hueco. Y comienzo a marcar por alrededor del pasador de la chapa. Para que me marque allá. Donde es que quedó perforado. Entonces mire. Aquí yo ya había tomado la medida. Y la medida inicial es esta. Mire. El dibujo inicial fue este. Si. Ya este recuadro yo lo acabo de hacer por encima del que hice primero. Con la chapita de la cantonera. Ahora voy a proceder a abrir ahí. Vamos a abrir. Con el talabro. Aquí vamos a abrir mejor con la pulidora. Ahora. Entonces aquí hicimos lo siguiente. Mire. Dos líneas por los lados. Y una que cruza. Por el medio. Por el medio. Atravesando. Y llegando a las dos. ¿Para qué? Mire. Como una N. Para poder levantar. El triángulo de abajo. Y el triángulo de arriba. Entonces golpeamos aquí un poquito. Y aquí salió uno. Aquí salió el otro. Y ahora. Enderezco estos dos con la pinza o con el alicate. Los levanto bien. Y los corto con la pulidora. Mira. Aquí inicialmente yo le había abierto un hueco. Para hacerle con el taladro. Pero lo que pasa es que está muy relleno de cemento. Y el cemento al entrar la broca. El cemento le daña el filo a la broca. Tengan cuidado ahí. En esos puntos. El cemento. Siempre cuando toca la broca que es de hierro. El cemento le daña el filo. Bueno. Aquí ya lo corté. Mire. Ya lo corté con la pulidora. Ahora voy a comenzar a darle con el taladro. Aquí en la parte de adentro. Y la broca de tusteno. Mire. La que es para concreto. Música Entonces ya tenemos el hueco hecho. Vamos a cerrarla aquí. Ah. Espere. Porque al abrir el hueco con la broca. Alcanzó a levantar la lámina de un ladito. O sea. Darle unos golpecitos aquí. Para que ya adentre un poquito. Como la broca uno la mueve hacia los lados. Así como haciendo O. Así como haciendo ruedas. Sentido derecho. En sentido izquierdo. Entonces alcanza a levantar la lámina un poquito. Entonces ahorita sí vamos a cerrar. Y ahí tenemos. Mire. Sacamos la llave. Es que el problema es que están abriendo este depósito. Claro. Esta chapa de bola es muy fácil. Muy vulnerable. Pero ya con esta chapa arriba de seguridad. Ya el pestillo no lo van a jalar con una lámina. Ni lo van a correr así por así. Porque después de que la chapa. El pasador sale completo. Él tiene un freno. La chapa tiene como una seguridad. Para que no lo puedan ir corriendo. Empujado. Sino que él se queda ahí frenado. Solamente el sistema de la llave. Es la que puede devolverlo. Y la que puede recogerlo. Bueno señores. Seguimos aprendiendo. Ya saben. Tengo lichi SS1. Me quedan lichis Yale 6. Y me queda una lichi KW5. Para llave 1090. Señores. Le estoy dando en precio de promoción. Y bueno. Ya saben. Síganme también en el canal de Familia Villarreal. Colabórenos muchachos. Estamos echando para adelante. Estamos sacando tiempito para trabajar. Tiempito para hacer videos. Tiempito para hacer humor. Tiempo para. Bueno. Para todo el tiempo de Dios es perfecto. Que ya saben que todo en la vida es un sacrificio. Todo en la vida es un propósito. Y pues si uno no se propone. Pues no lo alcanza. Pero la verdad. En este canal ya tengo. Ya voy para 13 mil seguidores. Y pues. Me gustaría mucho que al menos. Al menos la mitad. Me siguieran en mi canal de. Familia Villarreal. También en Facebook. Tengo el canal de este. De cerrajería. Es para los que me quieran seguir también allá. Son bienvenidos muchachos. Dios les bendiga. Estamos pendientes. Cualquier trabajito. Todos los colegas que me llaman. A preguntarme cosas. Siempre voy a estar disponible. Listo. Chao, chao. Bendiciones.